México necesita estudiantes a la altura de los mejores del mundo. La gran noticia es que los tenemos aquí. Son estos. Diez generaciones de secundaria, siete de bachillerato. Estos son los alumnos de excelencia, los que han demostrado con creces por qué son orgullosamente del plantel azteca. Estoy muy satisfecho y optimista de que todavía podemos ser mejor. Es la graduación de bachiller, es la graduación de secundaria. Y aunque el camino es largo en nuestras vidas, pues no deja de ser una marca importante, una pausa que tenemos que hacer y meditar. ¿Qué significa? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde nos enfilamos? Por primera vez, tres alumnos obtuvieron la medalla de la excelencia Hugo Salinas Price por haber obtenido un diez perfecto. Ella de secundaria y ellos dos de preparatoria. Estoy súper agradecido con la institución. Es una institución que me formó como una persona íntegra y completa, con valores. Es una experiencia que la había soñado desde que entré a bachillerato y ahora me siento más comprometido, no nada más ahora con esta escuela, porque esta escuela me sacó adelante. Los padres vieron a sus hijos en otra etapa, en la etapa de los triunfadores, porque lo que aquí se aprende no es sólo para la vida profesional, sino para la vida personal. La excelencia es lo que se busca, la excelencia es lo que se está logrando y el mérito realmente es de los alumnos. Es así como se despide la séptima generación de bachillerato del plantel azteca, alumnos que aprendieron valores, pero sobre todo, excelencia académica. Con imágenes de Hugo Pantigo, Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.